Muy buenas gente, les enseñare como es activar su antivirus de Gavax, por ejemplo para descargar algunos archivos porque cuando ustedes van a descargar algo, se aparece un cartelito que dice error, le damos aquí en opciones donde dice componentes, donde dice escudo de sistema de archivos, le damos aquí le damos aquí, le damos 10 minutos, le damos en sí y pues bueno, esperan que les haya gustado el video, le damos y suscríbete